Miembros de la Organización Negra Centroamericana Oneca en Nicaragua se reunieron en las instalaciones de Huracán Recinto Bluefields para abordar diversos temas en torno a la próxima Asamblea de la Oneca a realizarse en la isla de Roatán, Honduras. En ese sentido, la sesión estuvo conformada por representantes de la Asociación de Desarrollo y Promoción Humana de la Costa Atlántica Nicaragua ADEPCA, la Asociación Afrogarífona Nicaragüense Aganik Huracán y la Bluefields Indian and Caribbean University BICU. Dichas organizaciones son parte de la Oneca en Nicaragua y en la Costa Caribe. Y estamos aquí para retomar el quehacer del trabajo de las organizaciones en la Oneca. Para el próximo año, en diciembre, Oneca tiene su asamblea y la propuesta o la idea es que nosotras podemos llevar a la asamblea una propuesta de acción como país qué cosa queremos hacer para el próximo año para fortalecer la Oneca, pero también para fortalecer las organizaciones que formamos parte de la Oneca. Pero también entramos en proceso de elección de la Junta Directiva de la Oneca. Y entonces, como país tenemos dos espacios, dos cargos en la Junta Directiva. Y entonces la idea era que nos pusiéramos de acuerdo qué cargo nosotras queremos continuar manteniendo o que queremos tener en la Junta Directiva de la Oneca. Para el próximo año, nosotros estamos apostando al fortalecimiento de las organizaciones pequeñas que tenemos en la Oneca. Por ejemplo, como Aganip, como ADEPCA, que son organizaciones pequeñas que no tienen tanto participación y accionar como lo tenemos la Huracán. Y en este caso, pues la BICU también se está integrando, que también ha estado como alejado por bastante tiempo. La idea es que se retoma la participación de la BICU en la Oneca. Entonces, y a partir de ahí, pues proponer cosas que tienen que ver con el fortalecimiento de la identidad de los jóvenes. Hacer investigaciones sobre el tema del embarazo precoz en los jóvenes, el tema de las drogas. Y también, como decía antes, pues las investigaciones para fortalecer el trabajo de las organizaciones. Con el surgimiento de la Organización Negra Centroamericana, la Oneca, esto nos permitió poder verdaderamente, por un lado, encontrarnos, por otro lado, hacer visible nuestra presencia y empezar a articularnos, articularnos en defensa, para la defensa de los derechos humanos de esta población y ir fortaleciendo cada organización dentro de los países. Como universidad y como miembro de la Oneca, durante los últimos años hemos venido trabajando en prover el desarrollo de la comunidad afrodescendiente, tanto en Nicaragua como a nivel regional centroamericano. Y esto ha sido muy importante, porque es una labor incomendable que, mediante la articulación, al menos en Nicaragua, BICU, Huracán, Aganí, Queadepka, hemos estado desarrollando iniciativas y hemos estado trabajando algunas propuestas de acciones que permitan fortalecer y restituir el derecho de los pueblos afrodescendientes en temas de educación, de salud, en temas de fortalecimiento del enfoque de género, de la juventud, tratando de resaltar esa influencia afrodescendiente y esa necesidad que piden este pueblo para su empoderamiento. Acerca de la Oneca, la Oneca y Aganí, tenemos casi la misma visión en llegar a las comunidades donde hay jóvenes afrodescendientes y también mujeres que están enfrentando desafíos en su vida diaria. Llegamos como parte de Oneca, Aganí, como parte de Oneca, nos sentamos y hablamos cómo podemos vencer las dificultades que estamos enfrentando entre los jóvenes y también las mujeres. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. B Inviteam a laMSivos Estudiantes Comunitas ¿Cu turnoutías de un partido hace cinco minutos de referencia. Vivo a la millilla de la segunda para la humanidad de la realidad de la naturaleza.